En efectivo prácticamente, es decir, va a ir a las cuentas, ¿verdad? No en efectivo, pero es cash, pues lo pueden usar inmediatamente y no hay restricción en su uso, a diferencia del FODER que tiene restricciones, este dinero va directamente. Ahora, este dinero son 75 millones de dólares en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica mundial que se le está entregando a las alcaldías, no tienen que pagarlo, no tienen que devolverlo, nada. Ahora, solo tienen que invertirlo en la población, en tres cosas. Primero, en la emergencia. Segundo, en la pandemia, porque no hay que olvidar que tenemos una pandemia encima. Y tercero, en las obras y servicios municipales. La basura, por ejemplo, tienen que recogerla para que no se estapen los tragantes, dar servicios municipales, si hay poblaciones donde se cierran las irlas, hacer obras de mitigación, subvergues, etcétera, etcétera. Hay 75 millones de dólares, por favor, transfíralos de inmediato. Así será, presidente. Mañana mismo, bueno, hoy mismo nos ponemos a llamar en toda la tramitología y mañana, yo espero que por la mañana ya tengamos los depósitos realizados. Lo más rápido posible. Más abran los bancos que tengan ellos disponibles este dinero para que puedan hacer uso para la emergencia. Obviamente no se les pide 75 millones de dólares a la emergencia, más que el gobierno está haciendo la mayoría de la inversión. Pero tienen también para la pandemia y tienen para las obras y servicios municipales. Lo vamos a realizar a la brevedad, presidente. Gracias. Ahora, comisionado, si nos pudiera presentar lo más brevemente posible el plan de emergencia para el huracán ETA, por favor. Sí, gracias, presidente. Bueno, hay un punto importante que de hecho lo hemos hablado en otras ocasiones y es que todo este tipo de emergencias agudizan las desigualdades y agudizan las vulnerabilidades. Cae una tormenta, alguien pierde una casa, se entra a otro círculo, a otro nivel de pobreza, que hay que tratarlo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, históricamente ha sido algo, una realidad con la que también hay que ir luchando, no solo en tormentas, sino en pandemias, sino también en el día a día de este país. Bueno, hay unos puntos importantes al respecto y es el escenario crítico previsto de impacto. Hay aproximadamente 1.358 lugares de posible inundación, un poquito más de 1.400 lugares con posible deslizamiento. Usted lo bien mencionaba, pues, hasta que se dé, pues, vamos a saber, pero el objetivo de esto es la anticipación absoluta en todo. Y por lo tanto, pues, también hay un poco más de medio millón de personas en riesgo por inundaciones y deslizamientos. Ya entra en esto el factor humano, el factor hogar, etcétera. Aquí tenemos un mapa, pues, bastante resumido sobre las zonas propensas a inundaciones pegadas con el sistema de ríos. Aquí tenemos las 1.358 puntos potenciales de inundación. Las zonas propensas también a deslizamientos, que evidentemente se pone una sobre la otra y van amarradas. Por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta también el tema de los deslizamientos y casi que llegamos a los 1.500 puntos potenciales a nivel nacional. Y eso evidentemente pega con las zonas de pobreza, desde los altos niveles de pobreza multidimensional, así como también otras zonas que quizás se la pasan un poco mejor, pero que igual pueden ser afectadas. Esas tres cosas se están considerando como base de trabajo, presidente, para poder evidentemente tocar esto, sobre todo, que tiene que ver con la desigualdad. Si logramos anticiparnos, tocamos esos puntos. Si logramos anticiparnos, logramos también trabajar y no parar de trabajar en el tema social, en el tema de seguridad, etcétera. Por lo tanto, está considerado el mapa multidimensional de pobreza en todo esto. Ahora, esto, el plan lo que hace es crear una serie de acciones en cuanto a mitigación. Usted bien lo mencionaba. En primer lugar, es la estructura principal de trabajo, la estructura nacional que parte a partir del gobierno y luego entra en toda la Comisión de Protección Civil, la coordinación por parte de la Comisión de Resinos, evidentemente el trabajo del ministro de Gobernación y otras instituciones que directamente entran dentro de la Comisión. Esto, digamos, es un trabajo a nivel gubernamental que, como bien lo mencionaba, partiendo desde el techo, de lo que se necesita o el techo de acciones, hasta llegar al microterritorio, que es donde está la comunidad y donde está la gente. Aparte de eso, pues también, como usted mencionaba, está considerada la estructura departamental, lo cual obviamente se va expandiendo, va manteniendo una estructura muy similares, que esta vez se amarra con las direcciones departamentales en cada uno de los departamentos del país, valga la redundancia. Pero las instituciones, pues prácticamente son similares, lo único es que según la particularidad de la situación, así se van agregando otras instituciones, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y luego al final llegamos a activar las comisiones municipales, donde obviamente el alcalde entra con un papel importante, puesto que es su municipio y sobre todo con esta inyección que se esperara, que se trabajara en función de tocar los puntos de vulnerabilidad y pobreza, entran las adejos como grupos comunitarios, es decir, ya entra la comunidad en sí, la dinámica.